Rafael Dudamel a recomponer el Cali en Liga, sigue la discusión por Teo a la selección Teo ha avergonzado por lo que hizo en el clásico de Copa Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Un reto grande, Rafael Dudamel tendrá que interesar al Deportivo Cali en Liga Rafael Dudamel no ha tenido el tiempo de digerir su llegada como técnico del Deportivo Cali Mucho menos trabajaron con tiempo en la idea táctica que pretendían plantar Porque se encontró con una seguidilla de partidos que no le han dado respiro Una fue elegido timón en azucarero en reemplazo del Uruguay al Flores El venezolano tuvo que ver desde el palco el duelo contra América en la idea de la Copa Colombia Que terminó al final dos por dos en el Pascual Guerrero Luego, en tres días llegó su oficial de nuevo contra el rival de Patria el sábado En el salio en Palma Seca, el resultado no fue esperado derrota, un gol por cero en Liga El miércoles, como si fuera poco, volvió a verse las caras con el América En la vuelta, el escorte final de la Copa y esta vez el marcador fue diferente Victoria, un gol por cero y clasificación a semifinales El equipo verde blanco hizo ayer el trabajo de recuperación Y volverá hoy al campo de entrenamiento con cargas de trabajos Pajas porque el domingo afrontan otro compromiso siguiente frente al Deportivo Estolima por la Liga Colombiana En medio de tantos partidos por Liga y Copa, los retos para Rafael Rubén frente al Deportivo Cali son bastante esclaros Saldrá adelante El país analiza los más importantes Consolidar el equipo La primera misión es unir al grupo, consolidarlo como familia en lo táctico Con el florejo, aunque no se supo de problemas internos por el buen manejo que le dio el técnico Lo voy a la plantilla, los malos resultados y la presión tenían producen frusuras silenciosas que terminaron afectando al equipo en lo futbolístico En eso debería trabajar el venezolano Rafael Dudamel si quiere que las aguas en las escuelas sugerdúlvan a sus cauces normales Lo primero es lograr que el plantel recupera la confianza que cada jugador vuelva a creer en sus condiciones Que sean conscientes de que hay nómina para pelear cosas importantes Tanto en la Liga Local como en la Copa Colombia donde ya están en semifinales El trabajo diario en la sede deportiva de Panze se verá vital para él en lo mismo día a día Compartir el mayor tiempo posible con los jugadores Hablar con todos, saber qué opinan de la situación del equipo y respaldarlos incondicionalmente Afianzar en lo táctico Dudamel debe tener definido el esquema en el que pretende implantar el deporte de Cali con lo que el jugador espera consolidar En su defensa hay una base en la que es que integran además del arquero Guillermo Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menos y Jorge Machi y Darwin Andrade Con el casi regreso de Jorge Ares después de una larga lesión en el técnico deberá decir si apuesta por el veterano o si sigue dándole confianza al canterano En zona de marcaje del medio campo un hombre es Figo, Johan Valencia después de Andrés Colorado y Carlos Robles no se han consolidado mucho menos a Andrés Baland En zona ofensión son Fijos, Teófilo Gutiérrez, John Vasco, Ángelo Rodríguez Sin embargo la reparación de Harold Precio le podría abrir un interrogante a Dudamel si continúa con los mismos o prescinde de Ángelo Rodríguez, Jim Velasco, Michael Ortega, Jason Toloso, Andrés Arroyo son otros jugadores que el técnico debe saber cómo aprovechar La recuperación en la liga, la situación es compleja por la fortuna en cuanto a la liga colombiana El Deportivo que le ocupa la casilla 15 con 9 puntos de 27 posibles, 4 puntos lo separan del último que es el 11 Caldas Y está por debajo de 5 puntos del octavo de la tabla que es Deportivo Pereira Como está la situación su cara no tiene mucho margen de error, es decir, están obligados a sumarte a 3 en cada partido si quieren llegar al grupo de los 8 Su próxima salida será el domingo ante el Toledo de Nivagen por la última fecha y la liga Después el Caldas regresará a su estadio para enfrentar al Pereira y en la jornada 12 verá ese visitante el sorprendente llegado La equidad en Palma Seca será vital antes de verse las cargas una vez más con América en el Pascual Guerrero, el reñido clásico de Yacauca En la fecha 15 será una vez más visitante frente a Ángeles, posterior recibirá Patriotas, Huila, Quindío, Javores y Caldas Serán sus últimos 4 rivales Bueno gente, eso es lo que le toca coger a Rafael Dudamel Que le tocó coger un equipo ya en proceso, que le tocó partidos muy seguidos como por ejemplo Perder la guerra al primero de las 3 clases contra el América Se ganó uno, se perdió uno, el que viene de la guerra lo empataron Pero él tiene que recomponer para la liga porque le quedan Sí, yo creo que los más duros y el resultado yo diría que de pronto Tolima, el clásico con el América, eran como de pronto ahí le meten Y eso que el envigado no, pero no nos hay Pero dos partidos tienen que sacar como buenos resultados y en los demás pues ganar Porque si gana más o menos, llega a 30 puntos creo que dicen que lo mínimo para poder clasificar pues bien Y ojalá pues en las finales de la copa pues que empiecen palma seca y terminen a transferir a todo Pueda sacar un resultado a favor que lo cartapulte a la final de la copa colombia Y así poder levantar un título de partido Bueno, llegó, no clasico de pronto en liga Quedó, quedó noveno Pero ganó la copa Ya, bien Bien, al menos Rafael Lleguici dejó ya un título al Deportivo Cali No sé ustedes qué piensan, qué titular debería escoger Rafael Dudamel porque discutió el último clásico que terminó con la casi, con muchos canteres, no, casi con jugadores de renombre Menos comentarios, ¿tú qué haces ideal con Rafael Dudamel? ¿Quieres ver? Te lo leo en los comentarios Bueno, gente, seguimos con esta noticia que ya lleva varias semanas rondando 15 Teo en la selección es impecable Sigue el debate con Bordelcar El jugador se avisa un vuelto en la polémica tras su expulsión en el clásico Las últimas presentaciones de Oteófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali lo han dejado en la boca del mundo del fútbol Aunque en el partido vuelta a los cortes finales de la Copa de Play marcó el tanto ante la América que le dio acceso a la semifinal en los imperios blancos Su desempeño se vio afectado por la expulsión de Ofria en un encontrón con Gustavo Torres No obstante, para nadie es un secreto que Teo tiene futbolistas Su movimiento, liderazgo y gol han hecho que algunos pidan su nombre para que regrese a la sesión colombiana Pero dice recién el radio Antonio Casales saliendo de Mente al Barranquillero En el programa 10-10-10-10-10-10, Casales recordó que las presentaciones de Teófilo cuando estuvo en la selección fueron impecables Además, dijo que era el niño del coro de la iglesia antes de declararse Faustino Asprilla reforzó el tema de Ofria A mí me importa que Teo juegue bien en la selección y que lleve al Mundial Lo que haga con el Cali esplema del Cali, Teo sustuvo Asprilla En medio del programa se presentó una palanca pues para Andrés Marroco En vez de Teo se debería llamar un campista del PRI, Jorge Carrascal Se debe pensar en el futuro y primero que Teo se tiene que pensar en Carrascal Hay que dejar de mirar para atrás segundos, segundos Después le agregó que convocaría a Teófilo, es un tiro al aire Teniendo en cuenta las palomáticas que ha vivido con Teo por su actuación reprochable Pues bueno gente, aquí les dejo el pido de lo que ellos hablaron de lo de Teo Y pues lo van a ver a continuación Pero futbolísticamente Yo lo estaba pidiendo Hasta de pronto Hasta de pronto Influyente Pero con este tipo de situaciones El local se cerró ya No, me da rabia porque yo venía pidiéndolo todo Lo pedí y lo pedí Pero teo en la selección ha sido impecable Impoluto Pero en la selección es como si fuera Es un niño de un coro de una iglesia Pero si fuera por él No es que no quiero entrar a ese tema Es el niño del coro de la iglesia Pero uno no convoca a la selección solo por lo que se hace por la selección Porque si no James no hubiera faltado ningún día Uno convoca por lo que hace en el momento Claro, claro Entonces para ese puesto Yo tengo que pensar en el futuro Primero que Teo está Carrascal Tiene que, claro Bueno, después de ver el video Y escuchar la noticia Pues algunos están a favor de que Si se llamara Teo Otros no Yo por mi parte digo Si, Teo tiene gran Coso futbolístico Si, muy bien en la cancha Pero es que por fuera de cancha Es un problema Mire lo que sucedió en el Clásico Por ese enfrentar con el jugador de la América Se fue expulsado Y pues de una mala imagen Porque dice Bueno Es que si Teo Filo Mejorara esa parte de fuera de la cancha Sería perfecto para Para ser convocado Le fue bien en Colombia Sí, hizo buenas cosas Pero es que también dicen que Prefieren juventud Antes que experiencia Entonces Yo a Teo Filo lo llevaría No como titular Pero sí suplente Para tenerlo ahí como Un respaldo Y eso Como que si no Después partió Teo Filo Entre Y trate a hacer lo mejor que pueda Para que el equipo le vaya mejor De lo que está Así que pues Déjame usted en los comentarios Teo Ir a la Selección Colombia ¿Te gustaría verlo en la Selección Colombia? Déjamelo en los comentarios Bueno gente Y para cerrar esta noticia Dice así Teófilo Gutiérrez Está avergonzado por la Pelea en el Clásico Del Deporte Ocalí Versus América Luego de Clásico En la Semifinales De Copa de Play Dejando en el Camino América Y para el Deporte Ocalí Se respira de tranquilidad Por superar una semifinal Una semana difícil Con visión de enderezar el camino En la mano de Rafael Dudamén Uno de los episodios polémicos El último Clásico Por la situación de Teófilo Gutiérrez Antes de empezar El segundo tiempo Por un feo enfrentamiento En los Camerinos Con Gustavo Torres Afortunadamente Para el Cali Concibió el triunfo Y las críticas Aplacaron Hacia el jugador No obstante Rafael Dudamén Seguro que Teo Está avergonzado Por lo que pasó Entiendo que se espera A las semifinales Con el Tego Nacional Por las Copas Y deberá enfocarse En los próximos partidos De la Liga Con el objetivo De clasificar a los 8 Teófilo está bien En la parte física Está bien Eso sí Está avergonzado Por lo ocurrido Es una autocrítica Su jerarquía La buena disposición Para el equipo Y se ha ganado Un cariño en el Chá Rápidamente Dijo el DT venezolano En Diaragua En su supercombo de deportes Confío en el desarrollo De los jóvenes Que tienen la institución Tienen las condiciones Y las capacidades Para estar en el club Trondel Reci Con el segundo tiempo Cuando estaban 10 contra 10 Fue dos Muy victoriosos En el bloque defensivo Contra el rival Y agregó Sobre sus virtudes De su equipo Y cerró hablando De dos bajas Para el partido Contra el partido De Tolima Este domingo Hoy el grupo Trajo completo Ese todo En Camilo Angulo Jaro el precio Por sus lesiones Pues bueno gente Teo sí Teo avergonzado Por lo que hizo Pues en el Camerino Que se peleó Con un gol de la América Está muy arrepentido Dice que El técnico dice Que no anímico En lo físico está bien Pero no anímico Hay que ver Hay que ver Sigue avergonzado Y pues Él está disposicionado De lo que le digan Pues obvio Pues si sacó Tarjeta roja Se puede llevar A todos los fichos De distanción O más Quien sabe Pero Yo digo que para mí Figo se va a perder la ida Y de pronto De pronto No sé si la devuelta De la semifinal Pues eso sería una baja Es sensible Para el Deportivo Cali Porque Teofilo ha sido De los mejores jugadores Que ha tenido Para ese semifinal Deportivo Cali Y siempre que ha jugado Y que el equipo Lo necesita Está ahí para responder Y pues no sabemos Contra temas En el que es De los mejores Actualmente De fútbol colombiano Como el Cali Pues Resuelve todo este tema De Teofilo Gutiérrez Ya lo veremos A ver que pone Y que decide Rafael Dudamel Y pues bueno gente Con esto Llegamos a la final De las noticias No olvides como siempre Like, comentar, suscribirse Y suscribirse a las redes sociales Como siempre Te lo hago acá abajo En la parte de abajo En la descripción No olvides como siempre A la campanita Para que YouTube te notifique Cuando se suben un video O no como este Muchas gracias a todos Los que han dado los videos Los comparten Le dan like Comentan Se suscriben Que he visto He visto que lo ven Que se suscriben Like Si me gusta Yo seguiré subiendo más contenido Cuando ustedes más apoyen Y que yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Adiós